Cuando queremos darle profundidad a nuestra mezcla o esa sensación 3D a los instrumentos lo primero que nos viene a la mente es poner reverb y no está del todo mal pero el problema es que cuando ponemos reverb a todos los instrumentos inmediatamente vamos a perder claridad, definición y vamos a sentir como que hay una nube que está arropando a todo el tema, a todos los instrumentos Hoy en este video te voy a mostrar tres técnicas que son muy sencillas pero muy efectivas para que puedas conseguir realmente esa tercera dimensión en la mezcla poder llevar instrumentos hacia atrás pero sin perderlos, sin hacerlos que estén difusos por ahí sino que vas a mantener el sonido del instrumento pero simplemente ponerlo en un segundo o tercer plano Estas tres técnicas que te voy a enseñar hoy de verdad que son súper sencillas pero son muy muy efectivas te van a ayudar muchísimo y te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a enseñar una técnica que aprendí en una masterclass que asistí de Jason Joshua hace un par de semanas que la verdad que me voló la cabeza es súper sencilla, es algo muy lógico pero que no había dado antes con eso y seguramente a lo mejor tampoco tú lo sabes y te va a gustar bastante Vamos a pensar un poquito en cómo suena algo cuando lo tenemos más cerca o más lejos qué es lo que queremos hacer realmente cuando hablamos de profundidad en una mezcla lo primero que vamos a analizar es cuál es la respuesta de frecuencia si tú agarras tus dedos y haces esto cerca del oído y lo vas alejando poco a poco lo primero que vas a perder son las frecuencias agudas por lo cual podríamos decir que el ecualizador sería una primera herramienta que podemos utilizar para poner algo a sonar más atrás o más adelante si hacemos que algo esté más oscuro entonces inmediatamente se va a ir poniendo hacia atrás y sé que podrías decir ok pero qué tiene que ver esto y si yo quiero quitarle brillo a un sonido qué pasa lo voy a hundir no necesariamente vamos a separar aquí lo que es la ecualización a la hora de diseñar un sonido y otra cuando estamos mezclando entonces por ejemplo esta técnica es muy sencilla pero es simplemente para que tengas una idea en este caso tengo un tema que es de bachata la bachata lleva la guira súper fuerte y tiene que estar presente en el tema no puedo perderla como tal pero está en ese rango de frecuencias donde muchas veces me va a molestar con la voz entonces vamos a ir viendo más o menos qué tratamiento podemos darle por ejemplo vamos a escuchar un poquito vamos a solear la guira por ahora vamos a abrir el ecualizador y vamos a ir quitando un poquito de brillo y ver qué pasa con el sonido de la guira vamos a ponerlo en contexto con el resto ahora podrás decir ok no es mucha la diferencia perfecto pero que si es importante en este caso que si tú quieres mandarla hacia atrás con un poco de reverb a lo mejor pero la estás ecualizando muy brillante no hay coherencia con lo que estás haciendo en cuanto a la respuesta de frecuencias y lo que estás haciendo en espacio entonces sé que esto parece tonto por decir ok bajarle simplemente el brillo gran cosa pero el problema es que muchas veces no pensamos en esto cuando estamos aplicando el reverb entonces si no existe esa coherencia no lo vas a mandar hacia atrás una segunda técnica que vamos a ver es compresión o el procesamiento de los transient de hecho aquí puedes utilizar un compresor o puedes utilizar un transient shaper ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos un sonido que está cerca a nosotros hacemos esto o lo hacemos más lejos y vamos alejando esa palmada vamos a escuchar que el ataque del sonido se va perdiendo entonces inmediatamente nosotros lo que podemos decir es ok si yo pongo un compresor con un ataque muy rápido me voy a comer esos transient y automáticamente ese sonido va a tratar de irse hacia atrás entonces igual vamos a dejar esto como estaba y vamos a poner en este caso vamos a comenzar con un transient designer es súper sencillo hacerlo con esto el blog lo que va a procesar es ese pico ese transiente de la güira vamos a ver qué pasa vamos a dejarlo en solo y fíjense que en este caso es mucho más pronunciado aquí vamos a escuchar inmediatamente cómo se va hacia atrás el sonido fíjense que de volumen está exactamente igual pero se siente que está más atrás vamos a escucharlo en el contexto vamos a poner solamente la percusión podríamos hacerlo con un compresor también simplemente poniendo el ataque bastante rápido vamos a mutear esto vamos a abrir el art compressor que es un compresor súper clásico sencillo lo tiene mucha gente vamos a poner el ataque lo más rápido posible vamos a poner el ratio alrededor de 4 y vamos a ver qué va pasando vamos a escucharlo con toda la percusión fíjense nuevamente es cuestión de no simplemente ver el compresor como que bueno estoy controlando la dinámica del sonido no también eso nos va a ayudar a conseguir profundidad igualmente si estamos trabajando de forma coherente la compresión con la ecualización y el reverb vamos a poder aplicar mucho menos reverb y enviar ese instrumento hacia atrás antes de pasar a esta última técnica les quiero recordar para los que no han visto vídeos antes del canal o no se han enterado aún que toda la tienda online está al 40% de descuento paquetes de samples plantillas de mezcla y cursos online donde vas a poder ver paso a paso todo este tipo de vídeos pero eso es contenido extendido donde te muestro cómo mezclar temas desde el principio hasta el final todo lo que hago en cada uno de los plugins cada decisión que tomo de verdad que es un contenido que te va a ser de muchísima ayuda si de verdad quieres dar ese paso a conseguir un sonido profesional en tus mezclas así que abajo en la descripción les dejo el link vamos con esta última técnica que esta la aprendí en una masterclass que fui hace poco de Jason Joshua que de verdad me gustó muchísimo tiene demasiada lógica y no sé cómo no la pude ver antes es muy sencilla pero funciona súper bien y de hecho fue la que utilicé en este caso en esta mezcla para ese ejemplo voy a utilizar este plugin de Wave es uno de los reverts más viejos que tiene Wave pero lo bueno es que me deja separar lo que es el decay del reverb con las reflexiones tempranas y el sonido directo o el sonido original y ahí es donde está todo el digamos truco del asunto ¿qué pasa? que tenemos que saber qué es lo que pasa con esas reflexiones tempranas o las primeras reflexiones cuando nosotros por ejemplo estamos cantando a un micrófono tenemos el sonido original que es nuestra voz y luego el micrófono vamos a jugar un poquito con esa distancia ¿ok? y cómo lo vamos a hacer es la primera reflexión que llega de rebote de ese sonido al micrófono ya el resto van a ser repeticiones que es lo que hace el sonido de reverb ¿ok? despacio pero vamos a poder jugar con eso básicamente lo que pasa cuando nosotros movemos esas reflexiones tempranas es que vamos a quitar nuevamente lo que habíamos hecho antes el ataque de ese sonido y vamos a cambiar obviamente un poquito la respuesta de ese sonido dependiendo de la sala donde estés y tal entonces fíjense que aquí en este caso yo tengo el sonido directo que es el que está en rojo tengo las reflexiones, las primeras reflexiones y luego el reverb el reverb está apagado porque no quiero el sonido de reverb lo que quiero es jugar con esas reflexiones, las primeras reflexiones entonces fíjense que yo aquí puedo mover la distancia de esas reflexiones que sería el amarillo imagínense lo rojo es el sonido original y el amarillo digamos que es el micrófono ¿ok? lo que va a captar ese sonido mientras más lejos lo pongo más atrás vamos a escuchar la güira vamos a ver cómo reacciona esto vamos a dejar solo la güira fíjense es increíble cómo sigue sonando presente pero está indudablemente en un segundo plano eso me va a ayudar a que la voz siempre se mantenga afuera entonces hay muchos plugins de reverb que te van a permitir jugar con esas opciones aquí fíjense si yo muevo la distancia de esas reflexiones cercanas vamos a moverlas un poco a ver qué pasa vamos a escucharlo con toda la percusión fíjense que cuando apago ese plugin inmediatamente la güira viene a ser protagonista se pone en el centro y aquí afuera y yo no quiero eso, yo quiero que la voz esté ahí prueba esto en tus mezclas, estoy seguro que te va a ayudar muchísimo a definir esos planos en una mezcla a que todo trabaje mucho mejor y no abuses del reverb que es uno de los errores principales que hay en cualquier mezcla principiante así que bueno, ahí te las dejo, espero te sea de muchísima ayuda, espero te haya gustado este video si es así regálame un like, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que te enteres de todo el contenido que estoy publicando semanalmente y cualquier duda o lo que sea que quieras decir, déjalo abajo en los comentarios y apenas pueda voy a estar en contacto contigo nos vemos en un siguiente video, chao